Decir que Emilio no es nadie, pues arrasar con su propia imagen. En su estancia en la Casa de los Famosos Cuatro, Leslie Gallardo no paraba de hablar sobre su relación con Emilio Osorio, hijo de Miurka Marcos, causando que la participante Manelik González no dudase en lanzar críticas y burlarse de la situación, asegurando que el cantante no tiene relevancia. No obstante, después de las controvertidas declaraciones sobre Emilio Osorio, Miurka decidió romper el silencio y defender a su hijo. Es por ello que en una entrevista para El Capitalino, la vedette arremetió contra Manelik y expresó su acuerdo con su hijo, quien al hablar sobre su relación con Leslie mencionó que las declaraciones del influencer eran solo para generar polémica y contenido en la Casa de los Famosos. Está haciendo lo que la producción le pide, decir que Emilio no es relevante, es dañar su propia imagen. Porque si Emilio no tiene relevancia teniendo una gran cantidad de novelas, conciertos exitosos a su corta edad de 21 años y siendo un artista reconocido, imagina a ella que es un influencer que proviene de un reality. Si Emilio no es relevante, entonces ella está en el anonimato, expresó Miurka Marcos. Cabe destacar que la crítica de González se centró en la actitud de Gallardo hacia otros participantes, comportamiento que finalmente le costó su permanencia en el programa. Asimismo, Manelik se burló de las declaraciones de la joven influencer, quien se quebró en llanto al expresar su añoranza por su novio Emilio Osorio a pesar de llevar apenas dos meses de relación. Se siente muy segura de sí misma porque es la novia de Emilio, pero para mí Emilio no es nada. ¿Quién es Emilio? ¿Qué ha logrado? Nada. Entonces los tontos de adentro creen que es poderosa y que no la van a nominar, y así sucesivamente. Es absurdo, Leslie no es nadie. Fueron las palabras de Manelik González durante una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram. Finalmente, estas palabras que dijo Manelik en las redes sociales causó una disputa, pues era obvio que la novia y la mamá del afectado Emilio Osorio iban a indignarse y a expresar su molestia hacia González por querer defender la reputación del actor. ¿Qué opinas al respecto? ¿Hizo bien Miurka Marcos al defender de manera educada a su hijo? A continuación, Daniel Bisoño enfrenta nuevos problemas de salud. Si quieres saber más sobre el tema, a continuación te compartiremos el siguiente link.